de atacar el picheo uno se elabora el line up swing completo no lo encuentra y el ponche importante muy importante la república checa o valle con el lanzamiento el swing y no la encuentra por parte de es mola y si hablamos de out valiosos junior pues que me dices de este de béisbol viene el lanzamiento le hace el swing y ahora sí el festejo es completo por parte de santana y con esconde ponchados a pesar de ver en los son elevados así a esa distancia le encantaron el tercero lo dejaron paradito así que son cuatro ya retirados viene hacia el plato lanzamiento lo poncho cae el tercer out de este segundo episodio jeremy o valle que con el juego de méxico y china taipei le hace swing no la encuentra y el ponche importante segundo out el que acaba de lo black por la tercera sin completo no la encuentra y el ponche qué manera vamos a ir al corte